Música Música Aquí no se va quedando y se va a ir Hay que llevarle a ir en la mano como el flor Que nadie vaya con eso, que no entero Me mereces la cura por tal de amor Escucho la guachara y me hace vibrar Que nadie vaya con eso, que no se acorde Que yo traigo, despierto el villano es peor Y vengo completamente soltero Quiero algo bueno para mí Se fue, y cree que voy a morir Ay, no ve, que vengo a vivir Y cree que ella ve, hay que estar un hombre feliz Parece que vaya en el cerro Y la volviendo así como con Mírate a la madera que me creen Y la pita, y se como es la cocina Música Llámenle compadre, como es que Como se va en la isla y se gusta y muy solo bien Llámenle compadre, como es que Como se va en la isla y se gusta y muy solo bien Parece que voy a gustar Y la volviendo así como con Y la tanda de la gente que vende Y la volviendo así como en la bovina Música 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 Llámenle compadre, como es que Como se va en la isla y se gusta y muy solo bien Llámenle compadre, como es que Como se va en la isla y se gusta y muy solo bien Parece que vaya a gustar la pita porque No tengo que pasar Y la tanda de la gente que viene Y la tanda de la gente que viene Música